¿Tiene estática en sus máquinas? ¿La estática en sus máquinas o sustratos provoca defectos de impresión? Bueno, vemos mucho de estática en el material en el mismo, como los plásticos de coagulación o los PVC. Este sustrato tiene una carga estática muy alta, más de 20,000 voltios de electricidad estática. Las hojas de albahaca en este sustrato se mueven en la misma forma que las partículas de tinta se alejan de la estática en el sustrato. Pueden ver en esta demostración como el polvo pegado a los sustratos es provocado también por la estática. Miren qué fácil se solucionará el problema de la estática. Usando la doble varilla, Staticure, simplemente pasen la varilla sobre el sustrato para quitar la carga estática de ambos lados. Una vez más, vean qué sencillo es pasar la varilla sobre la espuma para quitar la carga estática de ambos lados del sustrato. El medidor de la estática ahora lee cero y el problema de la estática ha sido solucionado fácilmente. Visite nuestro sitio web en Staticure.com y haga clic en español para ver el kit para flatbeds y otras soluciones para impresión digital de Staticure.